Debra para nosotros fue una luz en el camino y lo sigue siendo. Y si no existiera, bueno, es que Indy me lo planteo, porque no sé qué haríamos. Nos ayuda mucho desde el punto de enfermería, psicología, todo el tema también de las ayudas, de la administración. Son nuestra referencia. Cuando dudamos de algo es llamamos a Debra, llamamos a Debra y son nuestros mejores compañeros. Debra